Tú te das cuenta que todo esto del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de la Igualdad, del Ministerio de la Juventud, del Ministerio, todo eso es mierda, todo eso es mentira, todo eso es para robar más dinero. El expresidente argentino, señor Fernández, le desfiguró a golpes el rostro a su pareja. Ella acudió al Ministerio de la Mujer, abierto por los progresistas en Argentina para pedir ayuda y le dijeron que no podían hacer nada. Esta es la gran noticia que está recorriendo hoy el mundo, porque es una muestra más de la gran hipocresía que te hablé ayer de la izquierda cochina. Ahora se lo va a decir, yo soy izquierda decente. Yo estoy hablando de la izquierda cochina. Mírala aquí. ¿Qué tiene en su poder el juez Ercolini? ¿Y qué tiene en el teléfono Fabiola Yáñez? Una foto escalofriante. Escalofriante. Una mujer desfigurada. Fabiola Yáñez tiene su cara desfigurada. Yo lo digo porque ustedes dentro de un tiempo la van a ver esa foto. Por eso me atrevo a decirlo. Y no es una foto desfigurada. Hay más material. Ella en el chat le dice Es la tercera vez que me pegás así. Y él le contesta en el chat Estoy pasando un mal momento. Ella pide ayuda. Escuchen esto. Ella pide ayuda a los canales posibles como por ejemplo al Ministerio de la Mujer. ¿Qué pasó? Nada. La respuesta fue Ya va a pasar. No se puede hacer nada. Tú te das cuenta que todo esto del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de la Igualdad, del Ministerio de la Juventud, del Ministerio, todo eso es mierda. Todo eso es mentira. Todo eso es para robar más dinero. Todo eso es simplemente para enchufar allí amigos conocidos a líderes de minorías a ganar votos, a hacerse el bueno. ¿Para qué fue creado el Ministerio de la Mujer en Argentina? Y en otros países que lo han creado. Bueno, es un ente federal, nacional, metodológico para impulsar políticas de género que abogen por los derechos de la mujer. Especialmente para evitar los feminicidios la violencia doméstica. O sea, el señor Alberto Fernández sería la causa por la cual se crea el Ministerio de la Mujer para aprobar, proponer políticas que ayuden a hacer justicia, a identificar, a encarcelar a golpeadores que son los que terminan asesinando a las mujeres. Pero como se trata precisamente del zurdo que está en el poder, en contubernio con los Kirchner, el Ministerio de la Mujer en ese caso no puede poner por delante a la mujer. porque se queda sin fondo, se queda sin financiamiento, pone por delante el favor político que le han hecho al crear este ministerio y poner allí a cuánto, a cuánta mujer que se vista raro encuentran en la calle. Sí, porque tú vas al Ministerio de la Mujer y no te encuentras una mujer normal. vaya digo yo y dirán bueno para ti que es normal está bien vaya es para mí pero vaya por si acaso di que lo anormal es lo que yo le diría normal, no hay una. Son muy homogéneas son muy estandarizadas el tipo de mujer que tú te encuentras en los ministerios de la mujer. Toda leviana, perfecto, que me parece excelente, te puedo asegurar que a mí las lesbianas me caen bien pero no todas las mujeres son lesbianas. O sea, si tú vas a tener un ministerio que represente a la mujer, ok, ¿cuántas son lesbianas en la sociedad? El 5%, pues no. Mira, vamos a contratar el 20% en el ministerio. Estamos pasados por cuántos. Pero no, en todos estos grupos institucionales que crean los gobiernos para promover los derechos de la mujer, la inmensa mayoría de las mujeres no se ven identificadas. Ni se proyectan así, ni lucen así, porque no es tampoco cualquier. Yo tengo muchísimas amigas, enfermeras, ejecutivas, doctoras, abogadas que son lesbianas. si no te lo cuenta ella o tú conoces su familia o algo, no es una cosa con las que ellas anden con una bandera y un cartel en ninguna parte, como yo no ando con una bandera y un cartel. Yo ahora mismo voy de visita a Ibiza y si no me preguntan, nadie sabe si yo soy homosexual, soy bisexual, soy heterosexual. Yo no ando aquí con un cartel de eso. No, tú vas a estos ministerios y es la carroza, es la radical, la que odia a los hombres a muerte, la que la la es otra cosa. Yo me entiendo, no lo sé explicar, pero la gente creo que si va allí, entiende lo que yo te estoy diciendo. Es otra cosa. Bueno, pues esa gente que son tan radicales, enfermizos, las que sí te arman el acto de repudio, llega la esposa del presidente con la cara reventada que este hijo de puta le cayó a golpe, que yo, hombre de derecha heterosexual, macho, de espalda plateada, lo reviento si delante de mí le da una galleta a su mujer. Me fajo con el que haga eso delante de mí y no soy guapo, pero hay que tener más valor, a veces yo creo, negativo para irse y dejar a un hombre golpeando a una mujer que para fajarse. Como yo soy cobarde, yo no tengo el valor de irme de un escenario donde se está haciendo un hombre violencia contra una mujer. Soy tan cobarde que no tengo el valor de irme. Yo tengo que intervenir. Le tiro una silla, le tiro una mesa, hago algo y creo que estaría más protegido las mujeres por personas como yo, hombre o mujer, independientemente de su sexualidad, que por hijos de puta como este. Y es inadmisible y no hay forma de entender que el ministerio que fue creado para eso le da la espalda a la mujer del presidente. Entre otras cosas porque es una mujer heterosexual con familia, con hijos, con una estructura y sufre de abuso. Si fuera una sobaco pelú con el pelo de diez colores en el medio de una plaza que anda aplastando un muñeco en el suelo protestando porque quiere abortar patología y pasa por ahí un muchacho en bicicleta y le dice fea. Ay, Dios mío de la vida tiene que mudarse de Argentina. Tiene que mudarse de Argentina, papá. ¿Cómo le dijiste fea a esa horrible? Pero este tipo le puede quedar a piñazo a su mujer. Por eso es que yo todos los días del mundo me despierto tres pies más a la derecha. Todos los días. A veces la gente me dice coño, ya será hace diez años tú no eres así. Tienes toda la razón. Hace diez años no, yo ayer no era así. Hoy estoy, ya no estoy. Si tú me mides con una mirilla, tú dices, coño, tú estabas aquí y hoy estás aquí. Sí, todos los días un poquito más. Todos los días me alejo un poquito más de la izquierda. El grupo terrorista jamás tiene nuevo jefe. Vamos a ver. Yassim Huar es el jefe máximo de Hamas en Gaza. Nacido en el campo de refugiados de Han Yunis, ha sido parte del grupo militante desde sus inicios a finales de la década de 1980 durante la primera intifada, el levantamiento palestino contra la ocupación israelí. En aquel entonces dirigía una red de seguridad que perseguía a palestinos acusados de colaborar con Israel. Simhuar fue encarcelado por Israel en 1988 por planear el secuestro y asesinato de dos soldados israelíes, así como el asesinato de cuatro palestinos. Estuvo 23 años encerrado. Liberado finalmente en 2011, fue uno de los más de mil presos palestinos canjeados por un soldado israelí. Después de ejercer como comandante del ala militar de Hamas, Simhuar fue elegido líder del grupo en Gaza en 2017. En diciembre de 2022 lanzó esta amenaza mientras se dirigía a una multitud en Gaza. Iremos por ustedes si Dios quiere en un diluvio rugiente. Iremos con una avalancha de cohetes con una oleada interminable de soldados con millones de nuestra gente marea tras marea. Israel acusa a Simhuar de ser el principal responsable de los atentados terroristas del 7 de octubre que dejaron 1.200 muertos y más de 250 y más de 250 rehenes en Gaza. El responsable de este despreciable ataque fue Yahya al-Sinhuar, el soberano de la franja de Gaza. Por lo tanto, él y todo el sistema bajo su mando están prácticamente muertos. Los atacaremos, los desmantelaremos y desmantelaremos su sistema. Las fuerzas israelíes lo han perseguido sin descanso atacando los túneles subterráneos de Gaza, donde se cree que se oculta para evitar los ataques de Israel que han causado la muerte de decenas de miles de palestinos. Bueno, pues estos grupos simplemente se radicalizan cada vez más, ponen a personas más asesinas a cargo, el otro era más político, este lo único que sabe hacer es ser un asesinato, un asesino. Toda su carrera es secuestro, asesinato, secuestro, asesinato y últimamente secuestros y asesinato. Es lo único que sabe hacer. No le pregunte de literatura, no le pregunte de nada, secuestro y asesinato. Ese es el nuevo líder de Hamas. Así que lo único que me resta es desearle al sagrado libre, único en su área, pueblo de Israel, que venza finalmente en esta lucha. como le digo al pueblo de Venezuela y ellos mismos gritan que es hasta el final, que esta lucha también sea hasta el final y que este señor también sea justiciado como lo fue su anterior y que cambien semanalmente 20 veces al líder hasta que se acabe. No hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure 100 años No hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure que aguante se acabe. No hay pueblo no